¡Suscríbete! ¿Cómo sientes al equipo? ¿Cómo se siente el equipo para hacer magia, como siempre? ¿Cómo se siente el equipo para hacer magia, como siempre? Bueno, intentamos hacer lo que el entrenador pide, ¿no? Es una persona muy inteligente, todo el staff, y está siempre estudiando a los adversarios, y claro, nos pasa durante la semana todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir la preparación para nuestro objetivo final. ¿Cómo sientes al equipo? Se ven muy integrados, se ven felices, se ven disfrutando del juego. Sí, el equipo es muy unido aquí en la selección, es un grupo muy cerca, todos, y este es un punto positivo para nosotros. Tite ha hecho una labor extraordinaria, se ve que es disciplinado, pero que ha sabido llegarles al alma a cada uno de ustedes para sacar la mejor versión de cada uno de ellos. Sí, él es una persona muy humana, que está siempre intentando hablar con todos los jugadores, hasta con los que a veces no juegan al principio, y esto hace que el equipo sea grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!